quiero decirle que estoy sumamente muy emocionado por haber desarrollado este contenido exclusivo en donde en este contenido vamos a ver todos los precios post-COVID, cuánto me cuesta hacer una casa ahora en esta nueva temporada que todos estamos viviendo, cuánto me cuesta hacer un pequeño apartamento para yo rentarla, cuánto me cuesta según esa ubicación específica, según este tipo de suelo, pero ahora con los precios actualizados post-COVID y realmente esto es muy importante porque sé que a muchos de ustedes que se encuentran aquí hoy viendo este contenido inclusivo han tenido en algún momento la necesidad, al igual que yo, de hacer una casa y queremos tener claridad en cuánto me cobra la casa, porque a veces le pedimos a un familiar, o sea, si vivimos en Estados Unidos, si vivimos en Europa, le pedimos a un familiar que nos ayude a hacer la casa y le mandamos el dinero a nuestro país y ese familiar nos pide dinero, pero no sabemos si realmente eso es lo que cuesta, si nos está pidiendo de más o si nos está pidiendo de menos y esto nos da mucha incertidumbre, o sea, muchas veces también vamos a trabajar con un conductor, ya sea conmigo o con cualquier otra persona y no sabemos si el conductor realmente nos está pidiendo el precio justo o que nos está pidiendo de menos o de más, o si nos está poniendo un precio muy bajito para que uno entre y después subirlo no tenemos claridad con los presupuestos, a veces también lo que vamos a hacer es que contratamos a una persona para que nos termine o para que nos comience, tampoco tenemos como que claridad, entonces, en la medida que tenemos claridad, pues podemos llevar el proyecto al siguiente nivel y podemos tener el precio justo, importante todo este contenido exclusivo post COVID es en función a los precios actuales tanto en casas como en pequeños edificios de apartamento siempre vamos a tener un rango de estimación variable ¿por qué? porque cuando uno de presupuesto es pre-suponer lo que va a pasar pre-suponer eso que viene es pre-suponer lo que voy a necesitar en materiales y en mano de obra pre-suponer lo que voy a necesitar en planos arquitectónicos, en documentación, en la parte legal pre-suponer cómo va a ser el suelo cómo va a ser la profundidad, el tipo de suelo pre-suponer cuál va a ser esa ubicación entonces, en función a esas pre-suposiciones vamos a tener un rango de porcentaje Calderón, ¿cuál es el rango? normalmente, en el 90% de los casos vamos a tener un rango de un 5% a un 15% de diferencia con este ejemplo, y en función al contenido, como lo vamos a desarrollar si vamos a tener mucha claridad en cuanto a esa casa, según los gustos de ustedes o a ese apartamento, ¿cuánto le va a costar? entendiendo que no es lo mismo que ustedes compren una manzana que ustedes compren un camión o sea, le va a salir un poco, está bien ahora vamos a definir cuál va a ser ese contenido y en función a qué vamos a desarrollar número uno, vamos a trabajar y vamos a entender, en este va a ser parte del índice ¿cuáles son las cosas principales y determinantes? el primer tema que vamos a ver es el tema de la ubicación los ubicaciones, los tejeros que se encuentran en el centro de la ciudad o los que se encuentran en las periferias o los que se encuentran en zonas ya montañosas o frente al mar tienen distintos costos ¿por qué Calderón? porque todo el material que se va a llevar o que se va a sacar tiene un costo adicional por ese tema de distancia que se refleja en logística todos los costos para yo llevar personal mantenerlo en el sitio si eso es o no lo probable y sacarlo también dependen de la ubicación todos los costos ya de desarrollo si en el terreno tenemos agua si tenemos electricidad si tenemos calles si tenemos donde dormir también tienen costos que es muy diferente cuando pasa en la ciudad entonces todos estos costos los vamos a ver lo que tiene que ver con la ubicación otro punto elemento otro elemento importante que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el tipo de suelo si el terreno es un terreno plano o si el terreno es un terreno inclinado o si el tipo de suelo es un suelo cohesivo o no cohesivo o si el suelo tiene la profundidad roca muy profunda o muy clara o si el suelo se encuentra frente a una playa o se encuentra en un pico de montaña o en una ciudad el tipo de suelo va a definir el tipo de fundación y la cantidad de acero que lo va a tener también esta cantidad de acero va a estar muy definida por el tamaño del peso de la casa o del peso del apartamento pues ya de eso vamos a hablar más a detalle otro factor que tenemos que tomar en cuenta en este curso que también el precio o el presupuesto de ese proyecto va a estar definido por lo que son la terminación el tipo de terminación si es básica, si es media, si es alta o muy alta va a depender del presupuesto otro elemento que va a depender del presupuesto es la mano de obra en la medida que podemos estructurar una mano de obra organizada cuantificada, ese precio también va a subir o a bajar también hay otro elemento muy importante que vamos a ver aquí en tema del presupuesto que son los permisos en todas las ciudades, en todos los municipios, en todos los pueblos el Estado solicita reglas de construcción en donde algunos nos piden cierta cantidad de procedimientos legales impuestos y en otros no hay Estados donde hay zonas, ubicaciones donde sencillamente vamos a trabajar con ayuntamientos y con obras públicas hay otras zonas que vamos a trabajar con ayuntamientos, obras públicas y medioambientes hay otras zonas que vamos a trabajar con ayuntamientos, obras públicas, medioambientes y la casa y ayuntamientos, obras públicas, medioambientes, casa y turismo entonces depende de la ubicación vamos a tener más formalidad con el tema de la parte legal por último, también es importante saber que los presupuestos van a bajar o a subir en función de la cantidad de material que estamos comprando lo que le explicaba al principio o sea que no es lo mismo yo comprar un blog de una casa ok, yo comprar 10.000 blogs la cantidad va a hacer que tengamos un factor de comisión a favor y eso lo hace que el precio también se mejore otro punto importante va a ser las etapas en que construyamos el proyecto el precio de una casa o de un apartamento cuando yo lo construyo por etapa eso va a ser que en una primera etapa vamos a tener el dólar y la gasolina a un precio en una segunda etapa quizás eso baje o suba ya por último, otra cosa muy importante es saber que en ese presupuesto vamos a tener un factor que se llama imprevistos imprevistos, como se cataloga, son todos esos elementos que en este momento no pudimos previsualizar, que no pudimos presuponer pero que sabemos que pueden aparecer como puede ser un contratiempo con el tema atmosférico como puede ser un contratiempo con el tema un terremoto, Dios no lo quiera un ciclón, una lluvia excesiva de más un accidente dentro de desarrollo de la construcción un cambio del dólar o un cambio de la gasolina o un error que pasó en obra o cualquier tipo de imprevisto que no podemos controlar nosotros sino que la calculan las circunstancias esos imprevistos, en la mayoría de los casos los vamos a manejar entre un 3, un 5, un 8% del total de la obra cuando yo hablo de total es de lo que se va a empeorar entonces desde este momento vamos a dar inicio a este nuevo material exclusivo de los precios post-COVID para la conducción de una casa o de un apartamento muy bien, iniciemos ¡Gracias!